Uno de los largometrajes en competencia en la sección oficial de Documental Mexicano en Morelia es El Paciente Interno de Alejandro Solar y es la tercera ópera prima documental del CUEC. El Paciente Interno nace cuando yo me encuentro con unas crónicas publicadas en La Jornada en 2004 del periodista Gustavo Castillo, en las que cuenta la historia de un hombre que intentó asesinar a Gustavo Díaz Ordaz en 1970 y que en aquellos días, como en la actualidad, se había convertido en un indigente que vagaba por las calles de la Ciudad de México tras ser declarado enfermo mental y pasar 23 años encerrado en un hospital psiquiátrico. Antes de que salga, antes de que termine su mandato como presidente, eso era su último año de presidente. Eso a mí me pareció una historia insólita, me pareció que era una historia digna de contarse y que de primera instancia lo que me movió fue, bueno, buscar a este hombre por las calles. Yo ignoraba si lo iba a encontrar, pero lo que era importante y con suficiente relevancia era que la búsqueda y contar su historia por medio de los personajes que estuvieran involucrados o hubieran estado involucrados con él, me parecía relevante porque parecía que este personaje de alguna manera encarnaba todo este olvido, todas estas asignaturas pendientes del gobierno también de alguna manera con el movimiento del 68. Sabíamos que era un paciente muy peligroso, pero hasta ahí nunca sabíamos, yo me llegué a enterar de lo que hizo cuando ya llegó al pabellón 5. Y pues realmente no era un paciente como pensaba uno, era muy tranquilo. ¿Cómo nace el caso Carlos Castañeda de la Fuente para nosotros? A partir de saber que la extinta fiscalía de movimientos sociales, políticos y del pasado había acudido a distintos hospitales psiquiátricos a buscar entre sus expedientes posiblemente huellas de desaparecidos de aquellas épocas. Yo me basé en las crónicas, había tanta información que yo lo primero que hice fue establecer una línea cronológica de los eventos que estaban contados en la crónica de Gustavo y que le habían pasado a Carlos Castañeda de la Fuente, que es el nombre del paciente interno. Yo me gustaría que lo conociera, que nos vaya conociendo, vaya usted adaptándose. Yo sé que es difícil al principio, porque bueno, pues es un cambio siempre, ¿no? Sí. El vivir en la calle y luego acá, pero ya verá que cuando lo pruebe, después ya no se va a querer ir. Pues fue una búsqueda de Google, ¿no? Una búsqueda de buscar en el internet algunos de los personajes que a mí me parecían más relevantes para la historia. Y así fue como contacté de primera instancia a la abogada, a la licenciada Norma Ibáñez, que es quien egresa a don Carlos del hospital psiquiátrico tras 23 años de encierro después del atentado. En el caso del señor Carlos Castañeda, se le ingresa en calidad de detenido. De a tantos años de ya estar internado, cuando yo llego, no hay nada de su caso. O sea, yo empiezo a revisar, hay notas médicas, hay entrevistas, pero no hay nada más allá. O sea, por parte del Estado, no hay nada. Yo no podía sustentar la historia en encontrarlo, porque era mucho más difícil que pudiera conseguir el financiamiento, ¿no? Cuando lo encontré, entonces toda la historia dio un giro, ¿no? San Francisco Castañeda de la Fuente. En ese momento era desarrollar el proyecto. Yo apliqué para el programa de óperas primas. Esta es una ópera prima del CUEC, del programa de óperas primas documentales. La primera vez que se mostró fue en el Festival de Guadalajara. Afortunadamente la recepción fue muy buena. Pues bueno, yo me sentí muy contento de recibir una mención especial del jurado. Y un reconocimiento de la prensa, del premio Guerrero de la Prensa, ¿no? De la prensa especializada del festival. Que yo agradezco no solo por el premio, sino porque esta película finalmente salió de la prensa. O sea, la prensa nos alimenta a muchos documentalistas de historias y de películas, pues, de algún modo, ¿no? Bueno, ahora estamos seleccionados en la competencia oficial de Morelia, lo cual también me siento muy, muy orgulloso. En la Ciudad de México vamos a estar en DOCSDF, dentro de una sección que se llama Hecho en México. Lunes 12, 7 y media de la noche, Lumis Reforma. Y el martes 13, en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Carlos Monsiváis, a las 7 y media de la noche también. El miércoles en una cosa que llaman Jaimas, son carpas de cine itinerante, al lado de la Biblioteca Nacional de la Universidad. En las tres funciones espero estar ahí para sentir un poco al público y responder y comentar. Yo creo que es una de las partes más padres de hacer una película, cuando tienes contacto con el espectador.